Ojo a los impuestos y a Ethereum. Por otra parte, los BRICS tiemblan. Y ahora vamos a ver por qué. Esto es algo súper, súper importante y que nos concierne a todos de forma global. O los que estáis al otro lado del charco, en algunos países bastante. Los que estáis en la parte del sudeste asiático también. Entonces, bueno, creo que la economía de bloques que intentan hacer que vuelva de alguna forma, pero que al final la globalización les está rompiendo todo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Ojo a lo que vamos a ver. Los impuestos que vamos a ver sobre Bitcoin. Vais a flipar, no os lo vais a creer. Y bueno, es lo que hay. En fin, decía Stevens que los que se desaniman ante un fracaso es porque ya tienen todo lo que pueden. Si tú tienes un fracaso y te desanimas y no aprendes de él y no te levantas, ya tienes lo que hay. Entonces, olvídate. No hagas más. Si vas a estar por los suelos cada vez que tengas un tortazo. ¿Claro? Bueno, piénsalo. Piénsalo. Yo creo que es lo que hay. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que está súper, súper, súper guay. Y las explicaciones al respecto de lo que os acabo de contar. Venga, comenzamos. Bueno, pues lo primero, la operación que cerramos ayer en Prime XBT. Muy bien. Hoy. Bueno, después abrimos otra, enmarcada en cuatro horas. Clavadita en su sitio. Y bueno, de momento está ahí al alza. ¿Qué voy a hacer ahora mismo? La voy a cerrar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un 6.70. ¿Para qué queremos más? ¿Me queremos más? Pero es posible que ya hemos llegado a la línea de tendencia una vez, dos veces. Nos está rechazando. Yo creo que vamos a subir, sí. Pero que quizás tengamos que acumular un poquito más. Y si puedo volver a comprar aquí abajo, ¿por qué voy a no hacerlo? En fin, tampoco me gusta tener más horas las operaciones abiertas. Algunas veces se me van de la mano, pero mejor cortarla. Así que la cerramos y buscaremos otro punto de compra. De momento esto va bastante bien. Fijaos que en horario tenemos un triangulito. Mínimos ascendentes. Toda esta zona que han estado yendo las mechas. En el momento que la rompamos seguramente vamos a ir más arriba. Pero bueno, de momento así lo dejamos. Ya veremos qué otras operaciones nos puede haber en cada momento. No tenemos que estar siempre en el mercado. Y si estamos haciendo todas las cosas, lo olvidamos. Así que os recuerdo que dentro de poco vamos a tener una competición. Una competición de trading con premios para los premiados y para los no premiados. Atentos. Os pondré dentro de poco todo lo que corresponda a la competición en PrimeXBT. Tenéis por aquí debajo un link. Ir apuntándoos. Y bueno, pues si vais haciendo alguna cosita, pues mejor que mejor. Y más como está el mercado, hay que aprovecharlo. Porque nos dan un 7% de bienvenida. Algunas veces algo más. Usarlos. Usarlos. Venga. Vamos con el mercado. ¿Qué pasa? Bueno. Primero noticias. Bueno, para los que dan por muerto a Ethereum. Porque para eso he puesto el título Ethereum, ¿no? Bueno, los validadores de Ethereum aumentan un 30% en este último año. Impulsados por la adopción institucional. No nos estamos dando cuenta. Y en silencio, en silencio, en silencio, las instituciones están adoptando Bitcoin a punta pala. Ya los ETFs de Bitcoin empiezan a tener un poquito más de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, cuidado, cuidado. No nos vayamos a pensar que esto ya está todo el pescado vendido y que Ethereum está cao. Bueno, por otra parte, dos cosas importantes. Primero, el tema de los BRICS. Los principales responsables económicos de los BRICS no han cubrido en la reunión que hubo en Moscú. Se está diciendo que, bueno, que otros países, digamos Estados Unidos, así vamos a volvernos locos, están presionándoles para que no vayan. Y, bueno, ahí en realidad hay gente que está empezando a caerse un poquito. Fijaros que los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos de China, India y Sudáfrica se mantuvieron al margen, no fueron, y enviaron a adjuntos y funcionarios de rango más bien pequeñito. Así que, yo qué sé. Y eso un día después de que el Kremlin acusara a Occidente de presionar a los países para que no asistieran a la cumbre de los BRICS. O sea, si es la cumbre de los BRICS, ojo, eh. India está también que no quiere, Sudáfrica se la ha presionado mucho, China ya sabe que si entra ahí, que en principio entrará porque es en la mano fuerte, pero también se está cargando su propio comercio internacional. ¿Realmente le interesa a China hacer eso? Yo creo que no. Bueno, al que más le interesa, al que más le puede interesar, realmente es a Rusia. Brasil debería abrazar, Mercosur, que tienen ahí, y hacer ahí una gran potencia para el resto del mundo. Pero, no sé, como luego los políticos son muy de los suyos, y bueno, pues aquí tenemos Emiratos Árabes Unidos y Emiratos Árabes Unidos, pues haciendo de las suyas, Irán, no sé, no sé, de verdad, una cosa muy rara, Egipto, Etiopía, bueno, dices, a estos les puede interesar, de alguna forma, hasta aquí. Estos, si se casan con estos, no sé, no sé quién va, quién va a ir. O sea, vale, Egipto, Etiopía, Irán, ¿quién va a ir? Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, ¿quién va a invertir y va a llevar su dinero ahí? Nadie, lo va a hacer del resto del mundo. Esa es mi forma de pensar, es lo que yo creo, yo creo que prácticamente, siendo prácticos, no lo veo. En fin, bueno, van destrozándose un poquito, poco a poco. Importante, cuando las barbas de tu vecino veas pelar con las tuyas a remojar, ya lo he dicho, Italia endurece las condiciones del impuesto sobre los servicios digitales en el presupuesto de 2025. Pero cuidado, impuestos digitales no solamente son los que aplica a Meta, Google, Amazon, ¿vale? Ojo, sino que, o que, chan, 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 importante, la bofetada que viene a la gente en Italia respecto de Bitcoin es, Italia también elevará un impuesto sobre las ganancias de capital derivadas de criptodivisas, es decir, las de criptodivisas, como el Bitcoin desde el 26 al 42%, o sea, están como una puta regadera. Puedo de ver, están como una auténtica cabra. O sea, ¿realmente la gente va a declarar sus Bitcoins en Italia a este precio? No sé, yo no entiendo nada. O sea, no sé, y la parte que hay, yo no, bueno, en Italia no tengo ni idea, pero desde luego aquí habría ahí un problemón importante porque si tú le metes a Bitcoin un 42% lo vas a tener que meter al resto de valores. Ojo con esto, con la que puede venir en Europa porque las burriquerías que se están haciendo es para salir por patas. En fin, vámonos al mercado. ¿Qué pasa con el USDT? Dominance ya está rompiendo de momento. Y primer cierre posible por debajo de la línea de soporte. Ayer ya tentó y hoy parece que el cuerpo quiere quedarse por fuera. Vamos a ver si esto es así y si lo sostiene y luego tenemos una caída mayor. Esto ya sabéis que impulsaría, en principio, impulsaría a Bitcoin. Si impulsa Bitcoin, evidentemente las altcoins poquito a poquito van a ir cogiendo también ese calorcito e ir arrancando en cuanto a Bitcoin. Evidentemente, en una hora, el día de hoy ha sido también tremendo. Vamos a verlo en diario. Vemos que, porque es importante verlo en diario, para ver, quedas con el cierre, ¿vale? La línea de tendencia principal, con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Estamos hablando de una línea de tendencia que viene desde marzo, ¿vale? Con todo el subido de los ETFs, el máximo histórico, tagatas, es la que se está rompiendo en el día de hoy. Es la que se está rompiendo en el día de hoy. Ahora bien, es importante que tuviéramos un cuerpo por fuera o que nos quedemos al borde y mañana se confirme, ¿vale? No sé a que mañana entremos otra vez y nos vengamos a línea de tendencia anterior, a soportes. Bueno, en principio bien, que no pasaría nada. Yo abogo más por irnos a 64, 65, 66, en ese margen, que seguir de esta manera. Pero, como Bitcoin hace lo que quiere y no nos va a sorprender lo que haga, de una forma o de otra, pues ahí sigue. Lo está haciendo muy bien. Soporte, de momento, el más inmediato en la zona de 66.000. Este pivote que tenemos aquí, el siguiente en la zona de 64.400. Un poco más que añadir. Soporte importante, esos son de muy corta temporalidad. Importante lo tenemos aquí en 60.000, ¿vale? Sigue siendo el soporte ahora mismo de este doble suelo, el más importante que hay en todo ese rango de precios. Resistencia. Bueno, aparte de la línea de tendencia, que es importantísima. Ya sabéis que la ruptura de una línea de tendencia a donde nos lleva es a su inicio, en un 90-85% de los casos. Pero el objetivo ahora mismo está en la zona de 69.500, que es este pivote que tenemos aquí arriba, ¿vale? Entonces, entre los 69.500 y 70.000, dependiendo del exchange donde sea, es la ruptura que buscamos con todo ese movimiento. Si nos vamos y nos marcamos así a voz de pronto muy loco, un FIBO de este último retroceso, yo creo que es el más importante, ¿vale? Nos da que el TP1 es precisamente justo esa zona y el TP2 nos llevaría a pasar los máximos en los 76.000, más o menos, para que nos hagamos una idea. Entonces, eso de este último retroceso, que es el más importante que ha habido, porque este otro, bueno, está bien, pero si nos lo llevamos a este otro, más chiquinín, nos dice que el TP1 era alcanzar, bueno, pasar este máximo anterior, eso está hecho, y que el TP2, fijaros, está en los máximos históricos. Ahora bien, el TP3 ya nos llevaría a 77, un poquito más del TP2 que hemos visto anteriormente, pero bueno, no es importante eso, ahora mismo lo importante es estar al loro en lo que pasa, cuatro horas, está intentando romper, no termina de conseguirlo, espero que veáis cómo se mantiene aquí en el RSI arriba. En cualquier momento podemos hacer una caidinha que estaría bastante, bastante bien, pero, lo dicho, yo no me fiaría en un cacho, porque Bitcoin, lo digo sobre todo por aquellos que, bueno, muchas veces quieren hacer un corto y de repente se da la vuelta y, ay, 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 que la cagamos todos en eso, yo soy yo el primero, yo el primero, simplemente es un recordatorio, ¿vale? Venga, ¿qué pasa, qué pasa con, bueno, las medias móviles ya las estuvimos viendo, con el Total Market, el Total Market lo está haciendo muy bien y fijaros que en la línea de tendencia principal estamos igual al borde, la he intentado pasar, no puede, evidentemente, ya es el segundo día que vamos a hacer el toque, vamos a ver qué tal se comporta mañana. Y vuelvo a repetir, creo que un retroceso sería más sano que otra cosa. Bien, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, volare, está ahí volando, no hay mucho más que añadir, y eso que está en cuatro horas, vamos a ir a diario y vemos que en el día de hoy otro 0.46 se alza. Vemos también, en cuanto a dominancias, que la del USDT baja un 0.74, la del USDC un 0.18, mucho menos que la del USDT. Pero, o pero, esto quiere decir que la pasta se está yendo a Bitcoin y un poquito en la salco. Pues el USDT, por su parte, no nos da tregua y a pesar de eso subimos, o sea que estamos muy, muy, muy fuertes, fijaros, ¡pam! O sea, está tremendo el dólar. Este dólar tan tremendo hace que otras economías se vayan al carajo, es parte de la batalla que tiene Estados Unidos. Muchas veces nos olvidamos de que la inflación en los países depende mucho del cambio con el dólar. Entonces, si su cambio con el dólar se dispara, su inflación también, porque mucho son importaciones y las importaciones dependen del precio del dólar y de al cambio que tu moneda se menea con el dólar. Entonces, ojo a esto. Eso es una de las cosas que los BRICS quieren intentar cambiar, pero va a ser un poco harto difícil. En fin, en cuanto a las altcoins, ¿qué tenemos? Bueno, Solana ha vuelto a tocar la zona de resistencia, está ahí en vía más o menos plano y en la parte de la izquierda, en la parte más negativa, bueno, Ordis, 28%, los truños se van al carajo, Dios mío. Step, Neblio, 8% otra vez. RTM, Bome, 723. Este vuelve a romper la línea de tendencia. Bullback. Keyray, Chiliz, 660. Bueno, en el contexto en el que está no es mala. PHB, PHB, bueno, está intentando soportarse en esta, vamos a marcarlo, porque es una zona importante desde aquí atrás, ¿vale? Resistencia, 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 resistencia. Bueno, pues ahora la ha pasado, pues le va a tocar consolidar entre las dos líneas, ¿vale? Cep, Polis, también, un 630 contra el dólar, TRIAS, un 570, CELO, un 558, COTI y MELOS, un 520, PIPPOL, CVC, ILUVIUM, EIP, los monitores de EIP con un 414, SLK y REN, también, un 4%, VELO, 6, EL, IOTA, YEDERA, HASSGRAF, un 356 y poca chicha más que tengamos por aquí. Bueno, TITA, un 345, POLIS, rozando los 15 centavos de dólar, un 430 y, bueno, ya estando por debajo de estos niveles tampoco es muy importante, pero vemos cómo, a pesar de que Bitcoin sube y todo está muy bonito, los altcoins sufren porque van retrasadas con respecto a Bitcoin. Y también os voy a recordar una cosa para que a nadie se le olvide, el bullrun de altcoins empieza después que el de Bitcoin y termina antes que el de Bitcoin. Ojo con esto, ojo con esto porque luego cuando empieza todo, se nos va la cabeza, se nos olvida y nos dejan pillados arriba, ¿vale? El último euro que lo gane otro. Bien, SHERGE subiendo un 16%, CEL un 15%, MATRIX un 798, ARDR un 844, muy bien, intentando salir de su rollo, DOG, UST, DOG, INS, pivote, con todos estos toques y todas estas resistencias que ha tenido a lo largo del tiempo, en el momento que lo rompa, empieza ya a pescar lo que son los pivotes de la línea de tendencia. Muy bien, NODLE un 715, GAS un 572, HNT un 5%, Bitcoin Cash 392, parece que quiere despertar, hacer banderita después de la subida del 15% que tuvo el otro día y romper esa pequeña resistencia que tiene en la zona. ¿Qué más tenemos ahí? BONK y SHIBA, pues bueno, tenemos aquí más memes, rompiendo líneas de tendencia. La SHIBA ya la rompieron hace tiempo, hicieron el pullback y su banderola para intentar ir a la alta. Y poca cosa más, bueno, pues aquí tenemos el STX con 1.82, Stellar, ahí reviviendo un poquito, Ripple y SRP está ahí a la suya. Y poco más que añadir, digo, la verdad que no hay mucho positivo en cuanto a las altcoins, lo importante está en Bitcoin, es en base a lo que rueda ahora mismo el mercado. Importante, tenéis que tener en cuenta que el dinero que hay en el mundo es limitado, el dinero que va a los mercados también es limitado, aún por mucho que impriman. Cuando imprimen más dinero, evidentemente se reparte más y va más a todos los mercados, pero el dinero como una ola, vamos a ponerlo que es una ola, va de un mercado, lo arrasa, va a otro, se lo arrasa, va a otro, lo arrasa y va pasando de un mercado a otro. Entonces, ahora mismo nos ha tocado, bienvenido sea, pero llegará un momento en que se vaya de este mercado. Entonces, creo que es interesante ir toqueteando y mirando también otros, ponerlos al día, que vosotros que venís del mercado cripto, esos mercados os van a ser muy, muy, muy fáciles. También os digo una cosa, y respecto de cómo está ahora mismo Bitcoin, está muy potente y, wow, la paciencia paga, la paciencia paga, lo hemos dicho muchas veces. Así que, bueno, poco más, poco más que añadir. Chicos, chicas, como digo siempre, madre mía, inaceptable, ahora, como digo siempre, invertir con mucha cuenta la guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.